Mire, señor Dairman, tómese eso cada ocho horas por siete días y nos vemos la semana que viene. Gracias, doctor. Saludos, doctor. ¿Podría decirme dónde está el baño? Ah, sí, cómo no. Al fondo a la derecha. Ah, pero mire, señor, antes de salir del baño, por favor tire la cadenita. Ok, gracias. Mire, yo tire la cadenita, pero la medallita no, porque es un recuerdo de mi abuela. Un saludo a Dodalia Kuya, Noe Valkiria, Zulmi Jacqueline, Roleni Vidal, Yadira Pino y Avianca Esmeralda. Si quieres ver más videos como este, suscríbete y activa la campanita. Y no olvides darle like, comentar y compartir este video. La tarde, me voy a pasar. Sí, un poquito más duro, toma. Así, gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Mire, yo tire la medallita. La cadenita. ¡Suscríbete al canal! Gracias.